Atención, nos vamos de parranda, la parranda del milenio con Fulanito Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, Fulano del Tata El hombre más famoso de la tierra, Fulano del Tata El hombre más famoso de la tierra, Fulano del Tata Cada vez que tú te mueves, tú me rompiste el corazón Parece como ir y chaco Todo el mundo a brincar ¡Háganme una bulla! 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 No está más linda, mira cómo se mueve, me alegra la vida. Entre la vista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella. Esto es película, esa mujer se puso a bailar. Tiene un cuerpo como Irichacón, quiero ser ladrón de su corazón. Le dije, negra, mamita, brega conmigo, te quiero como el aire que respiro. Tiene un menejito de bomba que no se golpea. Así que me gusta a mí, y eso es verdad. Cuando tú te mueves así, eso es lo que me gusta. Tu perro pita el corazón, ay, qué mujer más linda. Con tu pita, me dejó encendida. Así que me gusta a mí, ay, qué tanta curva. Tú te mueves así, imagínate, yo cifrelo. Tu perro pita el corazón, ay, qué tragedia. Parece como Irichacón, pero qué novela, Dios mío. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Mujer? La llave de mi corazón y mi apartamento. Te hice reina de mi aposento. Nunca pensé que era traicionera, tratándome como tierra. Esto es película, esa mujer se puso a rodar. Llevo la marcha y televisión, pido pensé que hay mejor sillón. Cuando me indico, se les toqué, hasta el reloj de la pared. Se llevó todo por mi mala maña, llegó a arrancó la piraña. Así que me gusta a mí, y eso es verdad. Cuando tú te mueves así, eso no se le hace a nadie. Te rompiste el corazón, ay, qué mujer más bandida. Con tu minita, me dejó planta. Así que me gusta a mí, ay, qué mujer más falsa. Cuando tú te mueves así, tú eres una traicionera. Cuando tú me rompiste el corazón, y yo te quería mucho. Pareces como en el Checo. Cantinero, traeme otra, que estoy sufriendo aquí. Asesina, te llevaste lo mío, pero eso no se queda así. Tú me la vas a pagar. Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, Pena, un ladito de SAC. Pena, es lo que siento en mí. Porque SAC, no entiendes, me hace perder la cara. Ay, mamá. Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, Que te dé todo el cariño, Que quizá yo no te di. Pota, que es mamorote. Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, Que te dé todo el cariño, Que quizá yo no te di. Mátame. Si te fuiste con el otro, es porque te quiere más que yo. Ahora, él te quiere más que yo. Bueno. Porque te como así, limpiaíta. Recuerda que me enfermaste, Me enfermaste con tu traición. ¡Espetado! Cállate, no me digas nada que yo te di. Un avión así como tú, no vale la pena. Si te vas, que te vaya bien. Yo espero conseguir una que cuando yo le diga, Mami, ¿tú me quieres mucho? Rácame aquí, que me digas. ¿Por qué? Porque yo no pito malo contigo. Y yo me lo buscaba como un animal, Para darte todo lo que tú querías. Malagresía. Te voy a decir una cosa bien buena, Que te vaya de cuela. A la siquiera le gusta a mí. Y el suave está. Cuando tú te mueves así. Eso no se le hace a nadie. Tú me rompiste el corazón. Ay, qué mujer más bandida. Cuando tú viniste con... Me dejó plantar. Así que me guste a mí. Ay, qué mujer más falsa. Cuando tú te mueves así. Tú eres una traicionera. Tú me rompiste el corazón. Y yo te quería mucho. Te como viniste con... Pero que no ver a Dios mío. Con la mano para arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Mueve la barriga. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Hágame una bulla. ¡Qué me gusta, divina! Hágame una bulla. 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 Gracias. Gordito. Dime. Fulanito, presente. Llegamos de Nueva York a encender esta fiesta. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren bailar? Sí. Vamos a seguir, vamos a seguir. Hagan bulla, aquí hay party. Move your body, everybody. Hay gente mía, latino el mundo, en alegría. Vamos juntos. En la montaña de mi patria, dominicana en la colión. Tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte. Chocando cuerpo. Cojando las ropas, así se goza, moviendo la cosa. Buena violeta. Con mucho swing, gelatín, calientita con meletín. Quiqueyana, qué buena baila usted, da la vuelta pa' mí otra vez. Llegó el negro de la joya, fulano de esta gozadera total. Güey, vamos a gozar. Güey, vamos a bailar. La fiesta está buena. Güey, yo me voy a quedar. Güey, vamos a gozar. Güey, vamos a bailar. Güey, la fiesta está buena. Güey, yo me voy a quedar. Baila, 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 sigue, sigue. Huynchao, goza, goza, goza. Hay party, güey, güey. Cozadera total. Güey, guaya, pegadito, sigue, sigue. Huynchao, goza, goza, goza. No pares, güey, güey. Cozadera total. Rae! En el 1492 llega un tipo que dijo que descubrió la guiquilla mía, Ave Maria quiere erigir. Comenzó. No ha tenido un indio caribeño, el fue que diseñó su pueblo, el fue que compuso su ritmo, merenguea a 그냥 para su hijo. Baila, 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 sigue, sigue, Wichao, goza, goza, high body. Wichao, goza, goza, low body, Wichao, goza, goza, high body. Wichao, goza, high body. Guayando. Y la Chiflera paseando, Huellas todos emergentes. Agapulla, aquí hay party, move your body. Everybody! Míjate mía de aquí en el mundo, en alegría, vamos juntos a la montaña, de mi pancia dominicana, la colmión, tocando fuente y esto es cierto. Yo quiero deserte. Tocando cuerpo. Mojando la droga, así se gozan, moviendo la cosa. Con mucho swing, en la ticca, bien tiene como el ticque, ya no hay que poner a bailarse, desde la vuelta pa' mí, otra vez llevo el negro de la boya, es un arado de tango, Vamos a bailar, vamos a bailar, la fiesta está buena, yo me voy a quedar. Vamos a conocer, vamos a bailar, la fiesta está buena, yo me voy a quedar. Baila, 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 sigue, sigue pintando, cosa, cosa, hey, hey. Estoy mirando a ti. Baila, baila, pero esto sigue, sigue pintando, cosa, cosa, no vale. Estoy mirando a ti. La conozco un amiguito en la puerta de su casa. Ahora está aguantando chifles, la pusiendo un cacuevaca. Y conozco otro amiguito, ya sé lo que le ha pasado. Ahora está aguantando cacho, la pusiendo un cacuevenao. En 1492, ningún tipo que dijo que descubrió una tigrella mía, Javier María, ¿quién eres? Progreso. Naino, indio, caribeño, el juegue diseñó su pueblo, el juegue no puso su ritmo, pero hay que arrepiar para su hijo. Levanta la mano, la mano, bien. Tuya. El amanece corriente con mucha corriente, desante por más de repente, no va a diente por una gente, pasa de lo que debe la gente, callando el ruido y gozando totalmente, se llega a acabar tu. Baila, 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 sigue, sigue, pincenao, goza, goza alta. Baila, 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 siguen, sigue, pincenao, Goza, goza, no vale, fe, goza, Puntando en a las montañas. Ahora. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Con el bebé, moviendo el ojo fin. Así. Vamos a la mujer. Ejebra que tiendas. Oye mami no se lo pierda. Así es el bebé. Moviendo el ojo finito. Con gana. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, agarra a tu mujer y a cepillar si ha dicho Sepilla, 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 sepilla la puerta Sepilla, 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 sepilla Fulanitos, presente Así me gusta a mí, mi gente de viña, hágame una bulla Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar si ha dicho Sepilla, sepilla, cuando vayas más matanilla Epa, vaya, que maravilla, sepilla, te que doy sintonía Sepilla, sepilla, comunicanizando tu vida Comunicanizando tu cuerpo a la pobre y con la piel que no está en todo En la silla, Sevilla, Sevilla, Sevilla Se pilla, Sevilla, los puentes, Sevilla Como dientes, guayando a los locos Guesando un poco Sí, a Sevillan, vamos a guayar Y a Sevillan, espera madrugar Sí, a Sevillan, ac santos Sí, a Sevillan Y no puede dar cosas Sí, a Sevillan, vamos a guayar Y a Sevillan, espera madrugar La cepilla. ¡Cuuella todo en la boca! ¡A ti tan buena la cosa! ¡Hágame una bulla! ¡Hágame una bulla! Pegando como a un martillo Me forma en el cepillo Cepilla, cepilla, caliente, nunca fría Mamacita como te mueves Deslita toda la nieve Invierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobazo, sobazo, sudando la noche, sudando Pasando la piedra mi gente, latino que estamos presentes Guayando, guayando la noche, entera no para el coche Pa'lante, ponte la pila, latino, latino, se pelle, se pilla Se pilla, se pilla, se pilla, vamos a guayar Se pilla, de la madrugada Se pilla, guayándolo pa' montar Se pilla, así tan buena la cosa Se pilla, vamos a guayar Se pilla, de la madrugada Se pilla, guayándolo pa' montar Se pilla, guay, guay, si tan buena la cosa Voy a cilla Y ahora, el hombre más famoso de la tierra Cuando tú quieras, te va a enseñar a cilla Cilla, guayando, 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 guayando Cilla, guayando, 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 guayando Se pilla, loco, ma' sweet Se pilla, loco, ma' shake, 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 shake El morenito, se ve El morenito, se ve El morenito, el morenito Y el loquito Y el loquito, y el loquito, y el loquito Y el bonito, y el bonito El chivirico, el chivirico Y el gordito, y el gordito, y el gordito Se pilla, do Por el suerte, dame una vuelta, bote más cerca, no tengas miedo Cierra la puerta, ve, prueba esto, pa' que te cure Trago remedio, pa' la cintura, pa' que reblaje Como pintura, te queda el traje Tengo la llave, dejate abierta ¡Buladito! Tomando puertas, consigo mis cuartos, poniendo gente, pegando palos como bravo Llegó el patrón, mantiguero, camiando arriba la acolión Y yo voy a decir, no, pero y corripea No veo como pibu, como ciba I brought you a little closer Despía, despía, like it's a poster ¡Chileno! ¡Chilena! ¡Chileno! ¡Chilena! ¡Chileno! ¡Chilena! ¡Chilena! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Lá mujer es chilena! ¡Jelodina y esa! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve, mueve, man! Si tú paga, no está ena Micilena, no hay más Si tú paga, no está ena Capitalistía, no paga Dominicana, no paga Llorigua, no paga Colombiana, no paga No paga, no paga Sevilla, Sevilla No paga, no paga Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla Muchas gracias Que sigan con la bomba Fuerte Bomba, bomba Con la mano Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba Que suene la bomba Volcan Viena Internacional Ring, ring the bell Store of the show Huévelo todo Me diga tu mantenga La tava picante Con la mano Con la mano Laula Con la mano Laula Nueve la barriga Con la mano Cruz Lavo a la Muérve la barriga Lavo a la Con la mano Arriba Lavo a la Dave la barriga Con la mano Con la mano Laula Lavo a la electric con la Randy Ormond Moon Maila Así que me gusta Con mucha alegría Sin pena mami baila, muévelo mamita Así que me gusta, con mucha alegría Con fuerza mami baila Cantando la disco sé que está voluminando la mega negra Pulando No te dejan seca, muñeca te prendo pa' que amanezca Bailando Sigue el poste en la lucha, mucha frescura lo que me gusta Dura Con el cuerpo como viviendo bailando Con la mano arriba Con la mano arriba La bala Con la vida más arriba Con la bala Con la mano arriba 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 Me baila, muévelo mamita Así que me gusta, con mucha alegría Sin pena mami baila Muévelo mamita Así que me gusta, con mucha alegría Con fuerza mami baila Bueno, señoras y señores Aquí en adelante La cosa se pone fea Say what Pulanito de tal Se vuelve bestial Y la gente lo pierde Mueve, 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 mueve Bomba, 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 bomba Por cima Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Que no ando acombra Quita la sombra Pa' que no te encontras Pulano de tal Lo que está de moda Sonando en tu casa Patricio Con cuidado Esto no es juguete Vete a la izquierda Si quieres filete Lava, lava Así que se hace Entra la pita Estoy dando Pues baila Muevelo mamita A ti que me gusta Con mucha alegría Si quiero mami baila Muevelo mamita Así que me gusta Con mucha alegría Si quiero mami baila Muevelo mamita Así que me gusta Con mucha alegría Si quiero mami baila Muevelo mamita Así que me gusta Con mucha alegría Con fuerza mami baila Con cuidado Esto es cien salvajes Mi hombre Una vez más con la mano en el aire ¡Sí! ¿Están listos? Una vez más Nos fuimos Con la mano arriba Muevelo mamita 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 Gracias ¡Fuerte! Fuerte el aplauso para Fulanito Que ha traído el ritmo Y la alegría La quinta del gano En esta noche ¡Viva! 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 Loco Dice que soy loco Porque envidio ese animal Que encontró el amor Que yo perdí Y ahora ¿Qué hago yo sin ti? ¡Viva! Loco Por volver a verte Estoy aquí sentado y solito Mi corazón ya no responde Porque ya no estoy contigo El dolor que ya no soporto más Es nunca poder besar tu boca Dudo sobrevivir Esta condena Sin ti ya es la jena Loco Por volver a hablarme Y decirte bonitas cosas Y si ya no quieres saber de mí Ya mi vida se alborota Nunca, nunca va a haber otra Que me quiera Como tú a mí me querías El dolor que ya no soporto Es nunca poder Mi morena Ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Te llevaste Todo mi trate Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer? Mi morena Ya es ajena Ya no quieres Saber de mi querer Te llevaste Todo mi trate Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer? Loco Por volver a amanecer Con mi chula Mi negra Mi peladita De novena Qué pena Me diste Cuando te fuiste Te llevaste todo Mi trate Dejaste Mi corazón Partido Abandonado En el olvido ¿Qué pasó Con mis cinco hijos Que me prometiste? Loco Por volver a amarte Hasta fui Donde tú vivías Tu mamá Dijo Que te vas a casar Y a mí nunca volverías Si hay remedio Para esta herida No quiero Porque ya eres la mía Yo vivo para ella Y ella por mí No me importa Lo que me diga Mi morena Ya es ajena Ya no quieres Saber de mi querer Te llevaste Todo mi trate Y ahora No sé que voy a ver Mi morena Ya es ajena Ya no quieres Saber de mi querer Te llevaste Todo mi trate Y ahora No sé Y ahora No sé Yo jamás Podré vivir Feliz Esto es algo Que nunca Podría comprender Yo entregué mi vida Creí que era mía Para siempre Pero tú Me abandonaste a mí Te marchaste Sin razón Y sin motivo Me arrujaste Hasta el olvido Te dejaste Mi pobre corazón Herido Y lastimado Nunca te creí capaz De hacerme un daño Así Mi morena Ya es ajena Ya no quieres Saber de mi querer Te llevaste Todo mi trate Y ahora No sé Qué voy a hacer Mi morena Ya es ajena Ya no quieres Saber de mi querer Te llevaste Todo mi trate Y ahora No sé Qué voy a hacer Negras Yo te pido Que regreses Pronto a mí Necesito De tus besos Y de tus labios Yo quiero sentir Quiero ser dueño De tus sonrisas De tus ojitos Pero ven Viste gran fin Pero te lo suplico Cariño ¡Oiga mi apuntadora! Porque eres tú La única Que me guaya ¿Sí? ¡Señores! Apágame esa vela Y vámonos Para el bujío ¡Asesina! ¡Maltrátame Por favor! Mala Ya sé Que eres bien Mala Villana Mi cita infiel Abusaste De mi querer Y ahora Olvidaré El nombre Tuyo Para siempre Gracias ¡Vinana! Dos Me están pidiendo el sombrero ¿Quieren el sombrero? ¡Sí! ¿Le doy el sombrero? ¡Braso! ¡Braso! ¡Qué bozo! ¡Yuhu! ¡Ay Dios mío! Gracias Tú la quieres mucho Tú la amas Tú la adoras Ese amor en el tuyo Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay fiesta What you gonna do Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay fiesta What you gonna do Oh, Dios Yo con Merengue House Ahí no va Ahí no va Pedraga que te arremedia Paga te alivia Furanito de tarde Arroque Levanta el set de la silla Y baile Vámonos arriba Sigan adelante Con mucha vida Quiero que el cárter suba el volumen Para que te escucho complex Cada week-end Que llame el Zoom De la policía Y que la mató a la cabrilla Esplotando bocina Todos quedan Tigger en la esquina No nos oyen más Mija la madrugada Que se ponga buena Lua Pa' casi pisar el freno Bajando, bajando Como fue antes Fui a ver la Pongera Dale, dale, ripi Pampiche Pa' que te apure Dale, sweet Pa' que te apure Negra Y te apure De los altos montes Bajante Tú le quieres mucho Vengómente la rinvía Tú la amas Vengómente la rinvía Tú la dame Vengómente la rinvía Y se muere en el tuyo Vengómente la rinvía Vengómente la rinvía Llega la vuelta Para la luz Aquí la pinta What you gonna do Llega la vuelta Para la luz Aquí la pinta What you gonna do Repítelo, en serio De los altos montes De Manhattan Llego el vacante Vecino Nadie me saca Tengo de ti Lo que más ataca Llego el patrón Te atraigo la sensación Me entiendes Algo que más complace Tu alma ahí Deja soperte la calma Si te queda En total en la discoteca Júgero bonito por donde quiera Dicho que soy Se la tiro Venga Mira esa nena La mil pala Bajando, bajando Como me gusta Siga bailando Tomas azúcar Cierra la puerta Luz apagada Señores aquí Vamos a gozar Pero si tú no quieres mucho Vengómente la rinvía Tú la amas Vengómente la rinvía Tú la adoras Vengómente la rinvía Ese amor es la tuya Vengómente la rinvía Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay pinta What you gonna do? Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay pinta What you gonna do? Con la mano arriba Con la mano arriba Mueve la barriga 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 con la mano arriba. Mueve la barriga con la mano arriba. Mueve la barriga con la mano arriba. Mueve la barriga, papita. Loquito. Lo, 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 loquito. Lo que voy a necesitar la ayuda de ustedes esta noche. Bien. Cuando yo digo y para Chile, ustedes me dicen. ¡Apuyo! ¡Y para Chile! ¡Oh! ¡Y para Chile! ¡Oh! ¡Y para Chile! ¡Dónde va a Chile! ¡Oh! ¡Come on! ¡Now, wala! ¡Venealo! ¡Come on! ¡Mira cositas lindas de papi! ¡Me gusta cuando lo mueve así! ¡Sexita, suavecita y al diente! ¡Venealo! ¡Apuyo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera que tengo hambre! ¡Espera! 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 ¡Moreno! ¿Cómo, cómo tú sientes la gente de Chile? ¡Dime! ¿Cómo, cómo son? ¿Son calientes? ¡Él la quiere mucho! ¡Son! ¡Tienen energía! ¡Mi gente de Chile, hágame una bulla! ¡Vinha, hágame una bulla! ¡Eso es! ¡Quiero dar muchas gracias a Toco Latino! ¡A Gemma! ¡Cristián! ¡Sergio! ¡Yuri! ¡Y Gemma! ¡Pero si tú la quieres mucho! ¡Venga, vete a la rimpia! ¡Tú la amas! ¡Ven cómete la rimpia! ¡Tú la amas! ¡Tú lo adores! ¡Ven cómete la rimpia! ¡Esa monena es tuya! ¡Ven cómete la rimpia! ¡Júper! ¡Cira la puerta, pueda la luz! ¡Aquí a la puerta! ¡What you gonna do? ¡No te la cuenta! ¡Cuaga la luz! ¡Aquí a la puerta! ¡What you gonna do? Empuja, empuja, empuja. 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 Empuja, empuja, empuja. Empuja, empuja. Empuja, 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 empuja. 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 Hay que aquí sumillones, ahora van todas a gozar, van a beber un trago, a ti, que viva el padrino. Repetió, joven y mucho muerto, mujeres modelos y te caos de traño, la nueva época, lleve el padrino, rígate los labios, que sabe el anillo. Repetió, joven y mucho muerto, mujeres modelos y te caos de traño, la nueva época, lleve el padrino, rígate los labios. Pésame el anillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Viña Muchas gracias Mujeres de Milagujas Muchas gracias Y toda mi gente de Viña Que Dios me lo bendiga a todos Gracias Lo quiero, gracias